Me da mucho gusto recibir a J.B. Cerecer López, él es el director del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones y Cómputo, el C5. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Gina. Con un asunto importantísimo que todos debemos tomar en cuenta a partir de... Del 3 de octubre, exactamente como lo mencionas, a partir del 3 de octubre cambia el número de emergencias en el estado de Morelos. Paulatinamente va a cambiar en todo el país, pero en primer término a partir del 3 de octubre cambia en 16 estados de la república y Morelos está en ese primer bloque. Ya no va a ser el 066. No, cambia. La intención es, a través del gobierno federal y de esa estrategia de cambio de la marcación, que sea el 911 para toda la república. Nos vamos a ir olvidando poco a poco. Obviamente hay que hacer un trabajo con la ciudadanía, con la población, de conscientización, de posicionar el nuevo número, porque el 066 duró muchos años trabajando, funcionando, pero ahorita tenemos que emigrar al 911 y pues hay que promoverlo. Entonces este es el reconocido internacionalmente 911. Exactamente, 911, como le llaman en Estados Unidos. Importante irlo ubicando como 911, que es la forma en la que nosotros vamos a promoverlo y cómo se va a contestar a partir del primer segundo del 3 de octubre en el C5. ¿En qué ocasiones tenemos que marcar el 911? En cualquier situación en donde el ciudadano sienta que está vulnerable, en el que tenga alguna emergencia de cualquier tipo. Una emergencia relacionada con seguridad pública, con protección civil, alguna emergencia médica. Cualquier momento en donde el ciudadano... Si uno presencia un accidente en la carretera para recibir ayuda... A lo mejor no estoy yo padeciendo esa emergencia, pero estoy viendo... Pero si lo ves. Exactamente, un accidente de tránsito colisionado, si requiero de una ambulancia para que auxilien al ciudadano, puedo marcar al 911. Funciona igual que el 066, es gratuito, 24 horas, 365 horas. Es confidencial también, que creo que eso es muy importante. Así es. Bueno, en el 066 todas las llamadas perfectas de calidad, y desde luego para cuando las solicitan las autoridades, es necesario grabar las conversaciones. Pero no se le obliga al ciudadano que nos dé su nombre. Usted puede pedir una... hacer una llamada para solicitar los servicios de emergencia, y no necesariamente tienes que dar tu número. Lo importante en el C5 y en el centro de emergencia es contestarle rápido, contestarle bien, y que lleguen rápido los servicios al lugar de donde se están requiriendo. ¿Se va a poder bajar la aplicación en lugar del 066 que teníamos antes o cómo? Exactamente. En los teléfonos. La 066 móvil Morelos, a partir del 3 de octubre, a todos los más de 13 mil usuarios que tenemos, tenemos con la aplicación descargada, les va a llegar un aviso de notificación de actualización, como sucede con las demás apps que tenemos en el teléfono, para que la actualicen en su tienda correspondiente, ya sea con el sistema operativo Android o iOS, y nada más vamos a tener que descargar la actualización. Va a aparecer ahora como 911 móvil Morelos. Javi, ¿por qué hubo la necesidad de hacer este cambio? Bueno, esta es una estrategia que viene a nivel federal con la intención justamente de, como ya lo mencionabas al inicio de la entrevista, Gina, de ubicar un solo número a nivel nacional. Se tiene el 911 en Estados Unidos, en México 066, y por el tema del turismo, por la necesidad de que los ciudadanos americanos, cuando vengan a nuestro país, tengan el acceso directo o de alguna manera sea para ellos más sencillo comunicarse el número de emergencias, no tengan que de alguna manera prenderse otro número, ¿no? Quedamos con el 911 uniformado en Estados Unidos y también en nuestro país. Que de todas maneras, anteriormente ya estaba así el enrutamiento, ¿no? Si alguna persona en Estados Unidos marca con un teléfono americano 911, se enrutaba al centro de atención de llamadas de emergencia más cercano con 066, pero ahorita ya la marca, vaya, o el nuevo número es el que se va a estar posicionando. ¿Esto le va a tener un costo al país, este cambio? Bueno, mire, hay algunos ajustes técnicos que definitivamente sí se van a hacer, porque uno de los principales beneficios, y lo comento con el cambio 911, fue justamente que todas las compañías de telefonía, tanto fijos como móvil, nos van a tener que entregar a los centros de atención de emergencias la ubicación del lugar donde proviene el reporte. Ah, qué interesante. Es decir, si yo marco de mi celular y no sé en qué lugar me encuentro, ahora mi compañía de teléfono va a estar obligado a entregarle al C5 de Morelos la ubicación en donde el ciudadano está reportando, y si la emergencia no le permite dar la ubicación, el sistema por automático no va a dar. Eso no nos está costando a nosotros. Son algunos ajustes que tuvieron que hacer a nivel federal entre CGOV y todos los caries, todas las agencias de telefonía, tanto móvil como fijo, para que estuvieran obligados, por así decirlo, a que sí nos proporcione ya la geolocalización del lugar donde proviene la llamada, que eso para nosotros se traduce en un menor tiempo de respuesta, en un mejor servicio, porque el ciudadano cuando llama no siempre sabe en dónde está, o si sabe por la situación de emergencia no logra decir. Entonces, sabiendo en dónde se encuentra la persona, para nosotros es más fácil despachar las unidades de emergencia. Lo ubican más rápido y pues llegar uno o tres minutos o cinco minutos antes. Puede ser la diferencia. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, sin duda. ¿Qué otra ventaja tiene el 9-11? Bueno, también lo que se está buscando es homologarlo, como ya lo mencionamos, y dejar de marcar a todos aquellos números que no sabemos quién está atrás de la línea de emergencia. Nosotros recibimos una capacitación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con un procedimiento y unos protocolos que fueron creados por expertos. De esta forma, cada vez que el ciudadano de Morelos marca el 9-1-1, va a ser atendido con un operador telefónico que fue debidamente capacitado, que le va a atender con calidad, con calidez, y desde luego que vamos a hacer todo lo posible para que el tiempo de respuesta, a través de la geolocalización que ya te mencionaba, sea muchísimo más expedito. Esto viene en tres etapas. Ahora en octubre comienza la pura marcación de 06691. En diciembre vamos a contar otros estados, entran también ya a la migración y entonces se va a implementar la localización de los teléfonos fijos, ya sean residenciales o comerciales, y en marzo del año que viene, ahora entran ya a la ubicación de todos los teléfonos móviles. Son como que en tres etapas, pero en marzo del 2017 ya deberemos estar las 32 entidades del país trabajando con el 9-1-1. Y homologadas, exactamente. Sería importante pedirle al público, J.D., que no hagan llamadas falsas, ¿no? Porque tengo entendido que ese es uno de los grandes, grandes problemas en los centros de atención de emergencias. Así es, como ya en alguna ocasión lo platicamos aquí cuando venimos a visitarte, es un gran número de llamadas, un gran porcentaje de llamadas que tenemos entre bromas, incompletas, de información ciudadana, de un mal uso que se hace de la línea de emergencias. Entonces, se está buscando, con este número, la población desde luego, pues bueno, empecemos a trabajar en la conciencia de los niños, de los dos tan niños, porque recibimos llamadas de todo tipo. Imagino. De bromas, no solamente de pequeñitos. Y sí se está buscando hacer un tratamiento específico para todas aquellas llamadas detectadas como maliciosas, que se vayan a un lugar de espera. Con el geolocalizador. Exactamente. Ahora sí van a detectar de dónde. Y que vamos a poder tener la numeración y para en algún momento, si queremos hacer algún procedimiento o alguna denuncia del Ministerio Público, lo podemos hacer. Tengo entendido que la ley lo permite. Exactamente. El 267 es muy claro y ahí te dicen, a quien haga mal uso de estos servicios, ya puede tener alguna consecuencia jurídica. Lo que quisiéramos nosotros es más tocar la puerta de la conciencia de los familiares, de todos los morelenses, y decirles que utilicen el número de emergencias. Es para ellos. Esperamos que nunca lo ocupen, pero que cuando lo requieran, pues llamen y lo utilicen de manera apropiada. Que lleguemos a tiempo. Claro. Porque puede darse caso, desde luego, que los distrajeron. Exactamente. Se distraen para alguna parte. Y una llamada real no puede ser atendida con la eficacia que quisiéramos por estar haciendo mal uso de las líneas. A partir de octubre, entonces. 3 de octubre comenzamos. A partir del primer segundo del 3 de octubre, comenzamos a responder 911, cuál es su emergencia, en lugar de 066. ¿Ya podemos bajar la aplicación? Exactamente. Ya la pueden bajar en este momento. Todavía aparece como 066 Móvil Morelos, pero a partir del 3 de octubre estará como 911 Móvil Morelos. Perfecto. J.B. Cerecer, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Y sobre todo, vení con esta información que es tan importante para todos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.